Y ahora 30 segundos hablando a mi presidente. ¿Quieres escuchar a mi presidente? ¿A tu presidente? A mi presidente. Pues hombre, querer, querer, no quiero escucharle, pero si lo tienes preparado por no hacerte un feo. Venga, a ver, presidente. Comprar o alquilar una vivienda, sobre todo en las grandes urbes, es una misión imposible para amplias capas de nuestra población. Por tanto, tenemos que hablar claro. Porque si España hoy tiene un problema de vivienda, es por el fracaso de las políticas neoliberales que se han practicado durante las últimas décadas. Es por el abandono de la intervención pública durante las últimas décadas. La renuncia a la regulación pública. La renuncia a la colaboración público-privada. La renuncia a la inversión y la construcción de vivienda pública. Este es un canalla, un canalla de tomo y lomo. Pero un canalla de tomo y lomo. Por cierto, por cierto, la voz, como dicen algunos por aquí, es de cínico. O sea, es que ya es desagradable la voz de este individuo. Te quieres seducir. Pero hay que ser canalla para decir que los jóvenes no pueden alquilar ni comprar cuando lleva seis años gobernando España. Sí que parece que está en la oposición, coño. Seis años. Y lo que es todavía peor. Cuando las dos únicas leyes que ha sacado adelante en seis años, una es la ley de vivienda que hasta los expertos progresistas dicen que ha tenido efecto boomerang y que es la que en los últimos tiempos ha elevado lo de los alquileres y demás a situación imposible para los jóvenes. Es decir, la razón por la que se está convirtiendo en imposible para un joven alquilar o comprar una casa, la principal ha sido la ley de vivienda que ha aprobado este canalla que lleva seis años gobernando. Dice, no, esto es culpa de las políticas de décadas y décadas del neoliberalismo. Pero vamos, que no se ha ido a Eisenhower por el canto honduro. Bueno, hombre, vamos a... Y ojo, y un dato. Este canalla en seis años no ha construido ni una puta vivienda pública. Ni una. Zuluaga no construyó una vivienda pública en Cantabria. Y usted no ha construido una vivienda pública en España. Más de lo poco que se está construyendo público, están siendo ayuntamientos. Está estremendo. Y sale públicamente a decirnos, yo soy el salvador de lo que nos hizo Eisenhower. Es que es la hostia. Es que es la hostia. Repito. Que es que, y a este canalla que lleva seis años demostrando que es un absoluto inmoral o amoral, un desvergonzado, un golfo... Un golfo, con ciencia. Que hoy le fuesen a votar siete, ocho millones de personas. Yo ya no, ¿eh? Es que dices, es que estoy rodeado... Yo ya no. ...de amebas. ¿Por qué hay que ser una ameba? Eso se come. Oye, ¿por qué he dicho ameba, Antonio, y has aparecido tú? No, estaba aquí, ya me terminé los pasteles de gallofa y... Pues estate callado. ¿Verdad? Toma los pasteles. Es que hay que ser una ameba. Para votar a este tío. ¿Qué tendrá que ver que tú seas de izquierdas o socialista? Para votar a este canaller es una ameba. Es que es tremendo, tremendo, tremendo. Venga, va. Ya con la democracia, porque llevamos igual una hora hablando de dictadores. Venga, va. Pues vamos a la democracia. Vamos con la democracia, vamos con el PSOE. Sí. Es buen chiste. Sí, muy rudo. No, porque quiero hablaros de... A ver cómo lo llamamos. A ver. Singularidad fiscal catalana. Sí. Concierto... Aunque no que nos quedamos en Cantabria, ¿no? No, concierto económico catalán. Concierto económico catalán. Cupo catalán. Sí. Derechos históricos de Cataluña. ¿Cómo se llama eso realmente, Fernando? Pelotazo a Cataluña. Bueno, lo importante de todo esto es que hay un argumentario que los portavoces del Partido Socialista tienen que defender públicamente. No es fácil. No. No es fácil defender eso públicamente. Y si lo haga y casar. No es fácil. Pero bueno, yo veo que lo intentan. Esther Peña, la portavoz del PSOE, lo intenta. Yo quiero recordar que la primera fiscalidad diferencial y singular que hay en este país la tienen Teruel, Cuenca y Soria. Y nadie puso el trito muy en el cielo, ¿no? Teruel, Cuenca y Soria fueron los primeros que tuvieron concierto económico en España. Pero esto es en serio. Concierto de dos. Es que no es fácil. Y de Bruce Springsteen también. Que es que Al Maragón actuó una vez en Teruel. Que no es fácil defender esto. Pero de verdad que la portavoz del gobierno ha dicho… No, del PSOE. Del PSOE. Ha dicho que no sepa por qué nos molesta a los catalanes y ya ha habido… Hombre, por favor. …con Soria, con Teruel y con Cuenca. Son cosas que hay que tener en Cuenca. Hay que tenerlo muy en Cuenca, muy en Cuenca. Y Pilar Alegría, la portavoz del gobierno… Hace equilibrio o no, es la Nadia Comaneci del gobierno. A ver, también insiste con esto. Quiero recordar también que una de las primeras singularidades fiscales que se reconocieron fueron concretamente las ayudas que se trasladaron a las provincias de Cuenca, Teruel y Guadalajara. Si no me falla la memoria. Soria, perdón. A Guadalajara no. A Guadalajara que la den. Guadalajara, Guadalajara. A Guadalajara no la dieron cupo fiscano. Pero a Cuenca y a Teruel se la dieron hace muchos años unas ayudas… Y a Soria. …que ya eran un concierto fiscal. Claro, esto le ha llamado la atención. Oye, les hemos tratado como a tontos o imbéciles durante mucho tiempo. Y el único trato real que les podemos dar es el de caraduras. Pero el de tontos e imbéciles hay que dársele a aquellos a los que lanzan estos mensajes y los compran. Porque el drama de esto no es que esta peña se ría de su puñetera madre. El drama es la pila de mogolos que se creen estas películas y que las compran, ¿eh? No hay argumentario, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es que hay millones de tolilis que compran este tipo de discursos, ¿eh? Cuidadín. Bueno, claro, claro. Esto le ha llamado la atención a Vicente Valles porque ha habido un portavoz que no se ha leído el argumentario. Y a Vicente Valles ha querido incidir en la herida. Esta identidad de discursos es fruto del intenso trabajo de los fundadores de Moncloa para que todos los dirigentes socialistas se mantengan firmes en el argumentario oficial que se distribuye cada mañana desde los despachos cercanos al presidente del gobierno. Pero algo no ha debido funcionar bien hoy porque el otro portavoz oficial en el Congreso o no ha recibido el argumentario o no lo ha leído antes de comparecer ante los periodistas y ha dicho justo lo contrario. ¿Quién será el que se ha confundido y ha dicho justo lo contrario a lo que tenía que leer de Ester Peña y Pilar Alegría? ¿Quién será? No lo sé. De todos los portavoces que va como de gallo pero en realidad no tiene ni puñetera idea y las lía como Amancio, que tenía un cuñado por ahí... ¡Pachi! ¡Pachi! ¡Ha sido Pachi! ¿Te decía que no es comparable? Porque estamos hablando de financiación autonómica y tú me estás hablando de unas provincias como Fuenca, como Perú, que no tienen nada que ver. Bueno, pues no. No es comparable. Estamos hablando de financiación autonómica. ¡Pachi! ¡Que es justo al revés! Por cierto, a ver si consigues el sonido la próxima vez de la tele y no grabado de la tele. Bueno, hombre. No, bueno, hombre, no. Que hacemos radio, Manuel. Porque yo he hecho lo que he podido. Pero es acojonante. A Pachi no le han debido llamar. No. Y el propio Pachi llama a Tolilis, a sus compañeros, diciendo que esto no se le ocurre a nadie. A nadie. Claro. O se han dado cuenta rápido de la sandez que habían dicho las otras dos. Hay que rectificar. Y ha salido Pachi. Bueno, aunque las dejemos de imbéciles, pero hay que dejar claro que esto no se sostiene. Bueno, vamos ahora ya con el periodismo porque ha llegado de vacaciones. Mi amigo, mi hermano y mi compañero, hermano madridista, don Antonio García Ferreras, que él también es crítico con el gobierno. ¿Ah, sí? Hombre, lo de la colonización de las instituciones, él no lo ve bien. Bronca política monumental, polémica absoluta por el nombramiento del ministro José Luis Escribán como nuevo gobernador del Banco de España. La colonización de las instituciones que criticaba Sánchez en 2014, dice el PP, continúa por parte del gobierno de Sánchez. Hostia. Cuidado. No le está cogiendo el teléfono Sánchez a Ferreras. Cuidado. Porque estos palos se dan cuando no te están haciendo mucho caso. Entrevista, presidente. No te preocupes, que a este le hago yo entrar en vereda. Es de primero de periodismo. Eso de la colonización a mí me ha sonado a lo de V, tío, que vienen los lagartos, tú, a colonizarnos. Bueno, le damos por hecho ya que Escribán va a ser el próximo gobernador del Banco de España. Vamos, no tengas la más mínima duda. Le sustituyen el Ministerio de Transformación Digital, un ministerio muy útil para este país, Óscar López, que es el que estaba en Paradores, que arruinó Paradores. Ah, el que arruinó Paradores, ahora le nombran ministro de esa sandez. Sí. ¡Joder! ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Qué cerrado! Es que España no tiene límite. ¿Y qué queda por colonizar? Me pregunto. Bueno, se preguntaba esta mañana en Onda Cero. Las urnas. Te empieza a darle miedo a mucha gente. Lo único. Tú has hecho una pregunta. Sí. En voz alta. Sí. ¿Qué queda por colonizar? Hay otra. Bueno, pues hay gente que cree que solo las urnas. Y que si vamos hacia Venezuela, no es descartable que sea el siguiente paso. No, queda otra institución. ¿Otra? Te lo cuenta Carlos Salsina. A ver. Es verdad. Queda otra institución que no controla el presidente del gobierno. Es la corona. Porque si del presidente dependieran los derechos dinásticos, la princesa de Asturias sería María Jesús Montero. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Lidonín, que no le ibas a pasar! ¡No, no, no! ¡Me Diego el Redondo, no te joder! No tengáis dudas. Hola, Juan Carlos. Buenas tardes, la que ven de Maragas. No, hijo, no. ¿Cómo que me hicisteis a Asturias? Como os descuidéis ni Leti… ¿Cómo se llama la niña? ¿Leticia? No, hombre, Leonor. Leonor. Leonor es la heredera. Como os descuidéis ni Leonor, ni la hermana, ni Froilán. No, no, Froilán. Prefiero a Chiqui, eh. Vamos, como os descuidéis os cuelan a Óscar Puente de Príncipe de España. Dios mío, tú qué imagen. O a Pachilombe. Óscar Puente y Froilán se parecen. Tú imagínate la foto. Peor que mis ancestros, que ya tenía cara un poco de endogánica. Ojo, eh, macho. La dupla Froilán-Oscar Puente sería muy divertida. No, por favor, por favor. Con ábalos de Reina Consuelo. Es el monstruo de Frankenstein. Ay, señor.